Eh, es el Roblox, Wise, OG, uh, vendetas music, uh La música da vueltas sobre mi cabeza, debe ser el efecto del alcohol Besa a una chica con sabor a fresa, la miro a los ojos y le digo mi amor Hasta abajo nena, hazme lo que quieras, sedúceme al oído con suspiros de amor Tú sientes lo que siento en este momento, tú y yo pegaditos entrando en calor Te conocí bailando, te conocí gozando, muriendo de pasión, locura y alcohol Te conocí bailando, te conocí perreando, tomando tequila y fumando temblón Baby, ¿qué es lo que es? Yo estoy puesto solo pa' usted Baby, ¿qué es lo que es? Yo quiero probarte otra vez Pasan los días, pasan las horas, juro que quiero volverte a ver Me estremecías con esas caderas y ahora en mi cama te quiero tener ¿En dónde te metiste? ¿Por qué no me dijiste? Tú solo me metiste, grabése al alcohol Cuando tú lo prendiste, contigo compartiste, le quitaste lo triste en ese rato Me guste loco, loco, loco Eso es lo que provoco cuando tu cuerpo toco Dime si volverás otra vez a ese lugar Dame señal, no importa lo que vaya pasando Te conocí bailando, te conocí gozando, muriendo de pasión, locura y alcohol Te conocí bailando, te conocí perreando, tomando tequila y fumando temblón Baby, ¿qué es lo que es? Yo estoy puesto solo pa' usted Baby, ¿qué es lo que es? Yo quiero probarte otra vez Y es que, ma, tu boca es la que me provoca Yo mudo bestia y tu modo loca Sube la temperatura cuando mis manos tu piel la toca Me pongo bien hamster y tú te pones gothic Te pones tragueza cuando suena lo de candy Ese movie no es romántico porque fue erótico Te llega el suelino y te prendías como yankee Esa noche viví perreando en la discoteca Tu bailando me atrapaste con tus caderas Vamos a hacerlo pa' ya no dejarlo a medias Quiero verte pero que ciencita secreta Te conocí bailando, te conocí gozando, muriendo de pasión, locura y alcohol Te conocí bailando, te conocí perreando, tomando tequila y fumando temblón Baby, ¿qué es lo que es? Yo estoy puesto solo pa' usted Baby, ¿qué es lo que es? Yo quiero probarte otra vez Esta noche viví perreando en la discoteca Te pones tragueza cuando suena lo de candy Te conocí bailando, te conocí gozando, muriendo de pasión, locura y alcohol Te conocí bailando, te conocí perreando, tomando tequila y fumando temblón Te conocí bailando, comño yo, me voy a estar así ¡Araín! Gracias.